Música Doctor Becerril, entonces se han desarrollado ya una serie de antídotos. Sí. A ver, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Y para qué sirve? Brevemente hablaré un poquito de la historia de los antídotos, de los antivenenos, que han sufrido hasta ahora tres generaciones. La primera generación consistía en inmunizar caballos con veneno de algunos alacranes y esperar a que el caballo respondiera incrementando sus niveles de anticuerpos. Cuando llegaban a un máximo, se extrae la sangre del caballo, se retira lo que son las células rojas y el suero o plasma se lo filizó secándolo al vacío y en frío. Se midió la potencia que tiene para neutralizar los venenos y entonces se dosifica y es lo que se aplicaba en un principio. Es una primera generación que tuvo el problema de que algunos pacientes, al recibir una gran cantidad de proteínas de caballo, tenían alguna reacción, algún efecto secundario. Viene una segunda generación y la pregunta es, ¿serán las proteínas en exceso del caballo lo que está causando el problema? Estos eran los primeros sueros. Sí, estamos hablando de hace 100 años, aproximadamente. Porque incluso había algunas leyendas por ahí que decían que no había que aplicarse el suero porque era más peligroso el suero que el propio piquete. Correcto, así es. Y en una segunda generación la pregunta fue, ¿es el exceso de las proteínas del suero del caballo? Porque ahí el componente esencial son los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Bueno, pues entonces ante esa duda lo que se hizo fue purificar las inmunoglobulinas, los anticuerpos del caballo. Y en algunos casos seguía habiendo estos efectos adversos similares a los del suero completo. Eso fue una segunda generación. En una tercera generación lo que se hizo fue buscar qué segmentos de las inmunoglobulinas podrían ser las que tuvieran causando ese problema. Y finalmente se descubrió qué fragmento de la inmunoglobulina era la causante de esas reacciones secundarias. Y si nos imaginamos una inmunoglobulina como una Y, lo que está dando el problema a la base de la Y que se llama fragmento cristalizable. Una vez que eso se corta está resuelto el problema. Y esa es la tercera generación y es la actual forma en la que se comercializa los antivenenos. ¿Qué tan seguros son hoy los antivenenos? Es muy seguro. Realmente ha habido muy escasos reportes de defectos secundarios. Es un antiveneno muy seguro, muy confiable. Ahora, ahí ustedes manejaron un proceso de DNA. Eso es. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo fue? Entonces, de lo que nosotros estaríamos hablando estrictamente sería una cuarta generación. En donde ya el antídoto ya no sería hecho en caballos, sino lo que estamos haciendo es hacer copias de los segmentos de DNA, ADN, que codifican para las inmunoglobulinas de un ser humano. Entonces, en el laboratorio podemos hacer todos los arreglos para tener toda la colección de anticuerpos de un ser humano. Ya no utilizan a los caballos. Ya no usan a los caballos. Bien. Tenemos aquí cuatro ejemplares de alacranes distintos. Doctor, si usted nos los quisiera enseñar. Veo que los trata con un cariño impresionante. Los tiene en una cajita especial con una tapita que tiene grava y tiene agua. No lo pueden ver de ahí, pero puedo detener uno aquí. No sé si ustedes consiguen verlo de allá. ¿Consigue enfocar? Sí, ¿verdad? Sí, creo que los vemos. Sí. Ese es un macho de un alacrán denominado centruales gráceas que no es peligroso al humano. Y esa es una hembra. La hembra está un poco más inquieta. Déjame, si la puedo agarrar. Aquí está la hembra. Color negro significa que probablemente no son peligrosos al humano. Esa es la primera característica importante. Pero ahora les voy a mostrar los llamados güeros. Los famosos alacranes güeros. Que son los peligrosos que ocurren aquí en Planavaca. Vamos a cerrarlo, no voy a hacer que se escape. No, pero ese no es peligroso. El peligroso es ese. Pero para que no se asusten, le saqué el veneno antes de venir aquí por si acaso pasara algo. Ese es un macho. Ese se dejó agarrar muy bien. Vean, es güero, muy esbelto. Es el centuroides límpidos límpidos, que es el peligroso aquí del estado de Morelos y también de Guerrero. Y esa es una hembra. La hembra es un poco más grande. Está todavía un poco anestesiada de la sacada del veneno. Para ya no utilizar tanto los animalitos dentro de las investigaciones. Ah, bueno. Esa es otra historia que tiene también que ver con lo que nosotros hemos estado haciendo con los anticuerpos. En lugar de hacer con los anticuerpos, nosotros podemos, una vez conocida la estructura de la toxina, la podemos reproducir en el laboratorio expresando en bacterias en lugar de usar el animalito. Eso nosotros llamamos de DNA recombinante. Podemos expresar en otro organismo que no es el alacrán, el mismo tipo de proteína que está presente en el veneno. Y ahora podemos usar eso para inmunizar el caballo. Y ahora podemos usar el caballo. Gracias.